Hola queridos televidentes del canal comunitario TV San Jorge, llegamos a nuestro programa Identidad Cultural, hoy con un invitado muy especial que ha triunfado y ha ganado grandes éxitos en festivales de Ocaña, de la provincia y de todo Colombia. Claro que sí, les hablo de Jorge Bergel, un joven de tan solo 14 años de edad que ha logrado muchísimas cosas con el acordeón y hoy los invito a que lo conozcamos aquí en Identidad Cultural. Bienvenidos. Jorge Alonso Bergel Vargas, o Jorgito Bergel, es un joven de 14 años de edad que cursa octavo grado en el Colegio José Eusebio Caro, acordeonero desde los 10 años, músico por bena artística y por pasión, y aunque cuando era chico nunca le llamó la atención el interpretar este instrumento, hubo un episodio en su vida que lo impulsó a descubrir sus capacidades con el acordeón. Yo jamás me gustó esto cuando estaba pequeño, no le paraba ni cinco bolas a esto. Fue una vez que mi papá me llevaba a Edupar, el día del Festival Vallenato, que fue a llevar a un muchacho que se llama Julián Camilo Castillo Barbosa, que es excelente acordeonero, y me llevó, eso creo que fue en el 2008. Me emocioné viendo muchos pelados así de esta edad tocando acordeón y cuando llegamos a Ocaña fue que me entusiasmé por esto y aquí voy con este instrumento tan hermoso aprendiendo porque es un aprendizaje largo y más en este instrumento. Poco a poco fue enamorándose del acordeón, de cada nota musical que salía de su instrumento y comenzó el desafío personal por hacer parte de los grandes de la música vallenata. Empezamos a tocar acordeón, el comienzo pues no me costó trabajo pero sí, o sea comenzando siempre tenía su cuento, me empezó a enseñar la juntera, luego seguimos con la otra y con la otra y yo a veces lloraba porque no podía hacer las cosas y aquí vamos bien, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada día más para poder ser un gran acordeónero. Fue allí donde comenzaron los festivales y con ellos algunos triunfos. La verdad yo jamás me quise presentar en un festival por el pavor, tú sabes que primera vez, o sea en mi caso cualquiera, en cualquier cosa primera vez, es algo nervioso, me dio mucho nervio aquí en La Piñuela que fue el primer festival que me presenté y lo gané, fueron dos participantes pero lo gané y fue el primero, me dieron muchos nervios, la verdaderamente que sí, y la verdad que me dijo eso fue mi papá y mamá, pensé que iba a presentar un festival tan temprano de edad porque tú sabes que eso es un proceso de cuatro o tres años, hay pelados que en dos años se preparan, tres años se preparan para presentarse a un festival, yo fui en menos de un año, mi papá me preparó para un festival menos de un año, o sea es un muy poquito tiempo creo yo, pero me pude aprender todo, pudimos ensayar, todas las cosas salieron bien y todos los festivales que he ganado gracias a él y a Dios. Trofeos que con tan solo cuatro años de estar interpretando el acordeón suman siete reconocimientos. El primero fue este, donde comenté que es el de La Piñuela, pues primer puesto, bueno ahí en San Antonio, ahí fue donde me dieron nervios hasta decir no más porque fue mi primera vez. Bueno este es el de Cristo Rey, que te dije, bueno esto fue en el noviembre 21 del año 2010, primer puesto, bueno esto es el segundo festival que me presento, lo gano también gracias a Dios, ese día se presentaron buenos participantes, Richard André Pérez que es un excelente acordeonero, Julián Camilo Castillo que es un excelente acordeonero, un muchacho que se llama Joan que también es un excelente acordeonero, de jurado fue Alvarito mi papá y otra persona que la verdad no me acuerdo. Y bueno, feliz por, tú sabes que estos trofeos nos los gana casi todo el mundo. Y bueno este es el principal, el festival principal de Ocaña Norte de Santander, aquí el que se hace en el parque, este año se hizo en, como es, en el coliseo, me presenté una categoría más alta que fue la juvenil, quedé de segundo, y bueno este es el, eso fue del 21 al 23 de diciembre del 2011, gané, se presentó como te dije, Julián Camilo Castillo, los mismos, que es una competencia dura porque son unos excelentes acordeoneros, y eso es todo este. Y bueno, aquel, este es de Teorama Norte de Santander, esto ya me presenté en juvenil también, categoría B, la categoría B es como la infantil, categoría digamos que es la juvenil. Bueno, esto es primera vez también que me presenté este día, este día sí fui relajado, esto no fue nada de nervios, este día fui confiado en Dios para ganar, mi papá me preparó muy duro, y esto fue en el 4 de enero del 2011, aquí está el otro que gané dos veces, allá por eso hay dos, gané dos veces, y bueno, ahorita en, como ya, o sea, todos los reyes que hayan ganado, va a haber un rey de reyes en Teorama, entonces, vamos a ver si me presento, si Dios quiere. Reconocido en Ocaña y en la provincia, y apoyado por sus padres, Jorgito se presenta entonces en el Festival de Villanueva en La Guajira. Quise, mi papá también quiso presentarme en festivales ya, de muchas más categorías, muchas más canchas, donde haya, donde, o sea, hayan mejores, mejores no, o sea, buenos también participantes, pero, o sea, que lo que son de allá son unas metralletas completas, bravos. Y ya me presento una categoría, o sea, la misma categoría, pero muchos participantes mucho más difíciles, algo más complejo, y para esto es mucha práctica, esto duramos un mes ensayando diario, con Edward, el famoso Quique, y Freddy en la caja, y mi papá, mañana, tarde y noche, eso duramos hasta la una de la mañana ensayando, 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 porque para estos festivales de esta categoría, que son los más importantes del mundo, se necesitan muchas pruebas. Bueno, este fue el de Villanueva en La Guajira, donde sigan, primero uno de los festivales más importantes del mundo, con Valledupar, bueno, esto fue de junio 29 a julio 3 del año 2011, entonces fue en Villanueva en La Guajira, el festival Cuna de Acordeones, primer puesto categoría infantil. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto es todo de este trofeo. Y ya, eso es todo. Y como siempre lo dice Jorge, la práctica hace al maestro, por eso él mismo refiere algunas recomendaciones para quienes comienzan en esta carrera artística a conocer e interpretar este instrumento, el acordeón. En el caso del acordeón, mucho. Si puedes, todo el día, mañana, tarde y noche, lo mejor. Antes de que te vayas para el colegio a las 5 de la mañana, ensaya. Todos los días, todos los días ensaya. En mi caso yo no ensayo todos los días, porque yo me la paso pendiente que en el play. Y tú sabes, a la edad de uno, quieres jugar y de todo. Pero es obvio, también ensayo cuando vienen los festivales, de vez en cuando me he hecho mi ensayada. Pero cuando puedas, si puedes, todos los días, diario, mañana, tarde y noche, 5 horas, todos los días te la puedes pasar en hecho excelente. Tú sabes que la práctica hace al maestro. Con grandes proyecciones y toda una vida por delante, Jorgito Vergel continúa preparándose para llegar muy lejos y con la ayuda de Dios ser reconocido internacionalmente. Bueno, con la ayuda de Dios, prepararme ahorita para la categoría juvenil en Valle del Parque. Para esta categoría, muchachos de 18 años, yo con 14, algo muy diferente. Tienes muchos, pero muchos más años de estar tocando. Tú le preguntas a uno, ¿cuántos tienes años? 10, 9, 8, yo tengo 4 años de estar tocando. Mucha diferencia, primera vez. Pero voy confiado, voy agarrado de la mano de Dios, confiado en Dios. Tú sabes, si vas con Dios, en cualquier parte, siempre te va a ir bien. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista tan bonita que me hicieron. Y gracias a todos por esto. Y gracias a todos. A Jorge Alonso Vergel, gracias por estar con nosotros en Identidad Cultural. No se puede negar que la música vallenata y sobre todo el acordeón se ha tomado a Ocaña y no está de más que los jóvenes y los niños aprendan a interpretar un instrumento musical. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Identidad Cultural. Ahí estaba Jorge Vergel, que de seguro le esperan grandes éxitos y grandes triunfos en toda su carrera artística. Nos vemos dentro de 8 días con más de esto que es la identidad de Ocaña, con más de esto que es Identidad Cultural. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.